El terrorismo de Estado mató a Santi Broguar el 20 de noviembre de 1984. Y ese mismo terrorismo de Estado mató a Yosu Muguruza también un 20 de noviembre de 1989, cinco años después. Los dos destacados miembros de la izquierda de Berzale fueron asesinados durante un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Y fueron asesinados por un motivo claro y con un objetivo claro. Y es que por aquel entonces, tanto Santi y Yosu como el conjunto de la izquierda de Berzale fueron los únicos que mantuvieron en alto la bandera de la ruptura democrática con el franquismo y el legado franquista. Durante estos 40 años ha sido la izquierda de Berzale quien ha mantenido en solitario aquella reflexión que hiciera en tiempos de la llamada transición democrática. En el sentido de que sin ruptura, con ese legado franquista que a día de hoy continúa tan presente en todos los aparatos de Estado no era posible aspirar al respeto de los derechos nacionales de este pueblo. No era posible construir una paz, una democracia y una justicia verdaderas. Como digo, Santi y Yosu eran los símbolos de esa reflexión, de esa apuesta de la izquierda de Berzale por esa ruptura. Y por eso y con ese objetivo los mataron, eliminar a ese símbolo, quitar del medio a esa referencia molesta que, como digo, ponía de manifiesto la naturaleza profundamente antidemocrática del Estado español. Decir que 30 años después la izquierda de Berzale continúa en pie. El proyecto que representa la izquierda de Berzale continúa vivo. Diría que continúa y tiene mayor vigencia que nunca. Porque esa reflexión política a la que me he referido antes, esa reflexión que abanderaban Yosu y Santi, es en la actualidad más vigente, permanece más vigente que nunca. Hoy como entonces volvemos a manifestar que sin ruptura democrática, con la herencia franquista, no hay opciones de conocer una verdadera democracia, una verdadera justicia y una verdadera paz en este país. Sin ruptura, con ese legado, con ese pasado franquista que tan presente está haciéndose en nuestros días, no es posible aspirar al respeto y la consecución de los derechos nacionales y sociales de nuestro pueblo. Por ejemplo, tres décadas después volvemos a tener un gobierno del PSOE y tres décadas después siguen sin esclarecerse aquellos hechos, sigue sin conocerse la verdad y desde luego sigue sin asumirse las responsabilidades políticas que existieron y subyaceron a aquellos asesinatos. Así pues, exigimos al PSOE que reconozca su responsabilidad en estos hechos, que asuma el daño causado con estos hechos, que reconozca de una vez por todas su responsabilidad en parte de la violencia habida y padecida por este pueblo, en parte del sufrimiento habido y padecido por este pueblo, tal y como le han exigido en tantas ocasiones a la izquierda a Berzale y tal y como ya ha hecho la izquierda a Berzale y la propia ETA. Por eso decimos que ya es hora que otros, en este caso concreto, el PSOE, asuman sus propias responsabilidades, asuman, como digo, su responsabilidad sobre parte de la violencia habida en este pueblo, sobre parte del sufrimiento habido en este pueblo. Pero aún más, ya es hora de que abandonen su propia violencia, de que hagan su propio tránsito a vías exclusivamente políticas y democráticas, porque, desgraciadamente, hoy y aquí, el Estado español continúa utilizando la violencia en forma, por ejemplo, de la criminal política penitenciaria en vigor y en la forma de la negación, mediante la ley y la fuerza, de los derechos nacionales, tanto de Euskal Herria como de Cataluña. No pedimos venganza, no clamamos por revancha, clamamos única y exclusivamente porque se conozca la verdad, toda la verdad y porque se asuman las responsabilidades políticas subyacentes a este caso. Porque eso es indispensable para construir una auténtica convivencia democrática en este país, una convivencia que se base en una premisa o en un principio rector, que es todos los derechos para todas las personas, derechos individuales y derechos colectivos, el derecho de autodeterminación de este pueblo. El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE, en este sentido, tiene una doble oportunidad. Tiene la oportunidad de abordar con carácter y naturaleza constructiva la resolución de las consecuencias del conflicto, la liberación de todos los presos y el reconocimiento y resarcimiento de todas las víctimas. Pero tiene también ante sí la oportunidad de abordar de una vez por todas, en términos democráticos, el conflicto político, tanto aquí en Euskal Herria como en Cataluña, reconociendo los derechos nacionales de este pueblo, reconociendo su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Como todos los años, este 20 de noviembre volveremos a salir a la calle, a recordar a Santi y a Iosu y a exigir al Partido Socialista que reconozca de una vez por todas su responsabilidad en estas dos muertes. Con ese objetivo y con el lema de Torquizún Aciac, Semillas de Futuro, abordaremos una manifestación a las siete y media desde la plaza Arriaga, como digo, el próximo 20 de noviembre. Estáis invitados todos y todas y hacemos un llamamiento a los sectores populares y de izquierda y a todo demócrata a acudir a esa manifestación.